El presidente de la presidencia municipal Hace que estemos aquí en OVNIA en el interés de platicar con él, pero también en el ánimo de lo que ha tenido últimamente una agenda cargada de mucha actividad, marco de inauguraciones, de obras y también de mucha polémica en la cual vamos a abundar a lo largo de esta conversación. Primero que nada, te agradecemos que nos recibas de nueva cuenta aquí en el despacho. No hombre, al contrario, bienvenidos, esta es su casa y ya van varias, así que ahora sí que encantado de recibirlos aquí. Pero aparte muy, muy, muy oportuna porque ayer domingo fue una agenda interesante, ¿no? Sí. De buscar ya la... Muy oportuna la verdad y bueno, pues yo encantado de recibirlos en esta que es su casa y la casa del ácido chihuahuense, pues bienvenidos. ¿Cómo te sentiste con el momento del registro para buscar ya formalmente la... ya eres el candidato formal, pero aparte con una particularidad que abundaremos en el ropaje, si puedo decirlo así, del frente amplio para buscar la reelección, en este caso por Chihuahua, que es la joya de la corona del pan, no solamente local, sino nacional. Yo creo que nacional sí estás en los... Siempre han buscado más morena, apoderarse a la capital del estado, ¿no? Yo creo que así es y bueno, pues aquí estamos listos y con todo el ánimo y con toda la gana y con todo el corazón para salir a ver a los chihuahuenses de frente. Pero fíjate que ahorita el estatus legal, digamos, es así como medio gelatino, sería aspirante a candidato. Sí. Porque en el caso de... Si no ha registrado formal ante el órgano electoral. No, ese será hasta marzo. Fue la parte del político partidista. Ah, ahorita es aspirante a candidato porque el comité que es el máximo órgano del pan, sesión nacional, no recuerdo, el día jueves por la noche, ¿verdad? Del cual yo soy también integrante de la comisión permanente y ahí es donde se van a aprobar ya las candidaturas definitivas, ¿verdad? Una vez aprobado por el pan, digamos, se oficializan los tres partidos porque, como tú sabes, pues la coalición que se forma, el frente que se forma, ¿verdad? Digamos, se establecen en cada municipio qué partido postula a qué candidato. En el caso del municipio de Chihuahua se determinó en ese convenio de coalición que sería el Partido de Acción Nacional quien postularía el candidato alcalde en Chihuahua. Oye, aquí surgió una pregunta muy interesante de estado de ánimo del ropaje que ahorita seamos en la introducción de la conversación, ¿no? Por parte del pan, pues en la casa. Pero, ¿cómo te sentiste en el PRI, el enemigo histórico del pan? Fíjate que primero decirte en... Y con gente como Alejandro Domínguez que en su momento fue quien denunció a Amaro Campos por la nómina secreta. Y ahora están muy unidos. Fíjate que yo te diría primero en el pan lo que yo destacaría, Toño, en ese registro, pues es la presencia de la gobernadora que, por supuesto, y lo reconocemos para nosotros, es la líder del equipo, la líder del partido, ¿verdad? Y, pues, la líder del estado también. Y, pues, a mí me dio muchísimo gusto. Y creo que además, pues ahora sí que acallamos muchas lenguas, muchas, este, vociferadas que andaban diciendo ahí la gente desde que entrábamos el día uno que si éramos enemigos y que si ya no nos hablábamos y que si me iba a... Y que subían a Manque, que a Mario Vázquez... Bueno, pues ahí quedó ya todo, todo muy claro. Este, yo, pues, siempre dije lo mismo, ¿no? A ver, la gobernadora, además de ser la gobernadora, de ser la líder política del equipo al que pertenezco, ¿verdad? Pues es mi amiga, es alguien con quien he caminado los últimos 12 años en sus diferentes proyectos. Nos ha tocado vivir las peores y también las mejores, por supuesto. Y, bueno, pues la verdad es que yo agradezco muchísimo ese gran gesto de haberme acompañado, ¿verdad? A este registro de hacerme la mejor de las suertes en esta tarea de seguir trabajando por Chihuahua, de seguir mejorando las condiciones de vida de los chihuahuenses. Entonces, yo estoy encantadísimo de haber contado con su presencia. También estuvo ahí, Toño, pues, don Guillermo Luján Peña, por ejemplo. Estuvo el ingeniero Martín Vargas Telles. Estuvo Juan Blanco Saldívar. Estuvo Álvaro Madero, exalcaldes de Chihuahua. Estuvo Manque Granados, justamente, ¿verdad? Candidata, este... Hoy virtual candidata al Distrito Sexto Federal. El Distrito Fifi, ¿verdad? El Distrito Fifi de Chihuahua. Pues, fíjate, es el distrito más panista del país. El que más votos representa para el PAN en el país, no más ni menos, ¿eh? Y estuvo el coordinador de los diputados del PAN, por supuesto, Alfredo Chávez en el Congreso del Estado. Una buena cantidad de diputados y diputados. Rocío Reza, por ejemplo. Estuvo Rocío González. Estuvo, pues, los candidatos al Senado. Mario Vázquez, Daniela Álvarez. Creo que fue una fiesta de unidad y a mí me da mucho gusto... Los protagonistas de la Guerra de los Roses, ¿verdad? El capítulo de Chihuahua. Fíjate que a mí me da mucho gusto verlo. Más que sí, Daniel Álvarez. Bueno, serán seguramente extraordinarios senadores. Pero a mí me da mucho gusto ver este... Tampoco es tan extraordinario, ¿verdad? Pero pues es lo que hace. No, yo creo que sí van a ser muy buenos senadores para Chihuahua. De veras, Toño, conozco a los dos. Daniela, un carácter aguerrido, siempre luchadora. ¿La chola de Juárez? Pues luchadora, yo diría, no chola, sino luchadora de Juárez. Siempre peleando por su ciudad. Ella se autodenomina así, ¿verdad? Y sí, sí lo ha dicho. Por eso te digo que yo más la considero luchadora. Y yo creo, Toño, que ahora no solamente lo va a hacer muy bien por Ciudad Juárez. Lo va a hacer por todo el Estado. En el caso de Mario, pues de la misma manera, pues siempre trabajando sobre todo a Mario. Lo que lo mueve mucho... Ojo, porque en obras públicas también un... Tú ya ves lo que hizo en la Cuarta Parral, puros baches malitos. Bueno, fíjate, aquí en el... No has dicho una disolada, ¿verdad? Oye, aquí en el municipio de Chihuahua... Más de este ruido que sí querías hacer también candidato al alcalde. Ah, qué... Oye, fíjate que a nosotros aquí en el municipio de Chihuahua... Ojo les gusta, ¿verdad? La Deportiva Sur, Toño, que fue una obra impresionante a quien le agradezco mucho. Su esfuerzo, evidentemente, fue por orden de la gobernadora, pero bueno, pues él se ocupó y se preocupó. Supervisó todos los pequeños detalles para que era una gran obra en Chihuahua. Y bueno, pues nosotros estamos muy agradecidos. Entonces, en cuanto al tema, bueno, del registro, te decía, yo destaco, Toño, la unidad que se da en el PAN, ¿verdad? No veo eso en el frente. Yo veo hoy en los candidatos del frente, pues, una oposición entre ellos mismos, ¿verdad? Ahora sí que se ve, creo que yo, muy marcado esa división que causa y que están peleando las posiciones y no el beneficio de los chihuahuenses. Y eso yo creo que es lo que más destaco. En el caso del registro en el PRI, bueno, pues digo, ahí estuvieron. ¿No te sentiste como sacudido por andar en el PRI? Pues fue un momento histórico, Toño. Fíjate, es el primero. ¿No hubo un marino ahí especial? No, para nada. Una metamorfosis que van a andar ahí con el rompaje del tricolor. No, para nada, fíjate. No, la verdad, digo, en lo absoluto. Fíjate, fue un momento muy, muy emotivo porque, como te digo, es el primer candidato. Soy, ¿verdad? Muchos lugares. El primer candidato no PRIista que se registra como candidato del PRI en Chihuahua y que va, pues, a la casa más antigua, ¿verdad? Del PRIismo en Chihuahua, el gimnasio San Pedro, pues, a solicitar humildemente el apoyo. Que se está cayendo igual que el PRI, pues, prácticamente no existe. Oye, no, está remodelado, ¿eh? No, se ha hecho un gran trabajo ahí. Este, se ve, de verdad, que es muy bien. ¿No, para qué necesitas el PRI? Oye, inclusive, inclusive, hoy necesitamos a todos, ¿eh, Toño? Hoy necesitamos a todos el PRI en Chihuahua. Bueno, chiquito, grandote, mira, lo decía muy, muy claro en el registro. En el proyecto a la alcaldía de un servidor caben absolutamente todos, Toño. Los del norte y los del sur. Los de oriente y los de poniente. Los ricos y los pobres. Los fifís y los chairos. Los conservadores y los liberales. Este es un proyecto de todas y de todos y no debemos excluir absolutamente a nadie. Y en cuanto al registro del PRI, yo te diría, pues, destacar evidentemente la presencia de los tres exgobernadores, ¿verdad? Fernando Baeza, Patricio Martínez Reyes Baeza, ¿verdad? De su apoyo, su respaldo, de los exalcaldes, Dolmario de la Torre, el doctor Ramos Becerra, Alejandro Cano, ¿verdad? Este, que estuvieron ahí, pues, apoyando, respaldando. Y bueno, que son además alguien, pues, que cuando a mí se me atora algo, pues, ahí les pedimos un consejo de vez en cuando. ¿Por qué te trajiste, Patricio, al fideicomiso, no? Al contador Patricio Martínez lo invitamos a participar al fideicomiso. Aceptó de muy buena manera. Y yo creo, Toño, que si alguien transformó el Centro Histórico de Chihuahua, ¿verdad? Y tenía visión de lo que quería lograr en el Centro Histórico de Chihuahua, pues, era el contador Patricio Martínez. Este fideicomiso, ven ustedes a ver que es un cargo totalmente honorario. Es decir, no va a cobrar un peso, absolutamente un peso. No tiene recurso el fideicomiso, ¿verdad? Se opera con recurso del gobierno municipal que está en cuentas de tesorería. Y, este, él, su misión, digamos, es multiplicar ese recurso con inversión privada, ¿verdad? Con los comerciantes de Eocentro, con los comerciantes de Canaco. Y, bueno, pues, generar proyectos para la ciudad. Yo estamos, estoy muy seguro que vamos a transformar el Centro Histórico de la ciudad en esa gran dupla, en esa gran mancuerna. Y el otro fideicomiso que tiene mucho que ver con el gobierno de Estado, el empresario Eugenio Baeza, que mantiene la Laguna Shrek y todo el desgarréate en el Centro Histórico, afeando lo más importante que tenemos, fuera de este corazón que implica Catedral y la zona de presidencia, aquella que conecta la ONCE con la Niaceres, y que es parte complementaria del Palacio de Gobierno y del Museo de Loquera, del Palacio Federal. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahí nosotros no somos parte del día de hoy. Ya solicitamos nuestra anexión, digamos, ese fideicomiso, porque no pueden estar, pues, desconectados. Y luego, además, no podemos medir así como que, a ver, de aquí para allá llegas tú y de aquí para allá llego yo, ¿verdad? Es un solo centro histórico de una sola ciudad que es Chihuahua. Eso nos tiene que convocar a todos a unirnos y a trabajar, pues, hombro con hombro y codo con codo. Estoy, pues, esperando, digamos, ya la invitación formal. Y una vez realizada esta, pues, vamos a trabajar desde acá, desde el municipio, desde el fideicomiso del Centro Urbano Histórico de la Ciudad de Chihuahua, pues, en generar, digamos, que sea armonioso el desarrollo. ¿Se va a lanzar para acá? La idea más bien es nosotros formar parte como municipio de ese fideicomiso que preside el gobierno del Estado de Chihuahua. Y, pues, ya con un asiento en la mesa poder proponer soluciones lo antes posible para el centro histórico. ¿Y los intereses del empresario que no vayas a dónde van a quedar? Pues, esperemos que en su corazón y en su mente. No, pero ahí no más del corazón, sino del billete, ¿no? Los intereses del alcalde y de la gobernadora, estoy seguro, pues, son los de la ciudad, ¿no? Entonces, bien, algo importante para esas zonas inconclusas y feas. Exacto, y qué bueno que lo dices. Pues, inconclusas y feas en un centro histórico que es una, pues, joya arquitectónica y una joya histórica del México, ¿no? Por este centro histórico, pues, ahora los momentos, los tres momentos reales y verdaderos de la transformación histórica de este país, independencia, reforma y revolución. El centro de Chihuahua fue testigo de estos tres momentos y necesitamos tener un centro a esa altura. Y yo estoy seguro que los empresarios lo van a entender, incluido Eugenio, ¿eh? Oye, este, cuando le pasó la estafeta Eduardo Barriota a Patricio Martínez en el fideicomiso que le corresponde al municipio, qué bueno que haces esta diferencia de ambos. Y esto que comenta nos llama la atención la anexión de uno y otro para formar un solo cuerpo por el centro de Chihuahua, por la ciudad. Hubo un comentario de Barriota en sentido a Patricio. Según nos comentan, quienes lo atestiguaron, que le encargaba a la catedral porque se está hundiendo. ¿Cuál es el problema ahí de la catedral? Mira, lo que dicen es que a raíz de la construcción del... Dicen, porque no me consta, ¿eh? O sea, digo, en el centro, en el fideicomiso del centro urbano lo han mencionado en algunas ocasiones. Que a raíz, y yo no sé por qué, de la construcción del paso a desnivel de la avenida Independencia, algo generó que provocó... Que siempre se está filtrando. ...la filtración de agua al sótano de la catedral. Pues es que ese es un río. O a lo mejor son tuberías ya muy viejas, o sea, desconozco, digamos... Bueno, todo el río Chubisca, ¿no? Bueno, era la afluente, ¿no? La afluente. O sea, evidentemente, todo el agua que escurre en la caída es hacia el río Chubisca. Digo que no me consta porque, bueno, pues no lo hemos estudiado. Ahora, con la llegada de Patricio, lo que justamente nos pusimos de acuerdo es para hacer un estudio a conciencia de esta situación. Ver primero por qué está pasando y que eso nos determine una vez que sepamos por qué está pasando, pues a ver cómo lo podemos resolver. Pero estoy totalmente de acuerdo, 107 años. Imagínese usted, 107 años duró la construcción de la catedral. Es la única estilo barroco en todo el norte del país. Es una joya. Olvíde si usted es católico o no católico. Es una joya de la ciudad. Es una joya arquitectónica, histórica de la ciudad que se encuentra aquí en el corazón de nuestra querida capital. Están inundados, de hecho, las bóvedas del Museo Artesaje. Es correcto. Por ese problema. De hecho, las bóvedas del Museo de Artesacro hoy no están funcionando, están cerradas, ¿verdad? Por la humedad. Imagínese usted una pintura con un valor e importancia histórica incalculable. Pues evidentemente la humedad, etcétera, le afecta. Y hoy están resguardadas, hasta donde tengo entendido, en el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua. Así es. Pues es un tema de profundidad para lo que resulta en el estudio, ¿no? Y si resulta adelantándonos porque lo obvio ahí está, lo visible ahí está, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, habría que ver si es un... ¿Es que se va el paso del nivel? No, yo creo que ahí tendríamos que ver si es de tubería, pues reparar la tubería con lo que eso implique, ¿verdad? Este, o si es un tema de hacer generar paredes con mucha mayor impermeabilidad, ¿verdad? O sea, hay otras... O sea, hay que hacer un pegamento hasta de búfalo, de 5 mil dólares el galón, y de pegamento y no jalón. Eso es lo que necesitamos resolver. Y como lo hemos hecho en esta administración, o sea, ahora bien pensadas, bien planeadas, y sobre todo bien ejecutadas... Esos son los más pensadas y más planeadas. Pues que no se nos inunden, ¿no? Ese es lo que yo te diría, porque, pues ve nomás los perjuicios que podemos pasar por hacer las cosas apresurado, ¿verdad? Este, al calor de una contienda electoral, al calor de mi voracidad política, ¿verdad? De que no, que vean, que sí hice, y luego dejar estos, pues, grandes problemas para la ciudad. ¿Qué se juega en este proceso, Marco? Estamos viviendo un escenario inédito, más que una competencia electoral, estamos viviendo una guerra electoral. A día de hoy van 23 aspirantes a los diferentes puestos de elección popular, principalmente en el centro y sur del país, asesinados. El discurso... Hoy un alcalde más, ¿no?, cerca del Estado de México, por la mañana. Sí, la de ayer. Son ya muchísimos casos muy preocupantes, lo que nos dicen en este escenario, que vienen cosas todavía peores, más grandes. No es el caso todavía del norte, o el tema de Chihuahua, porque aquí toda se vive, o se respiró una cosa diferente. Pero estamos viviendo un concierto de una competencia... Bueno, aquí en Chihuahua, Toño, porque, bueno, Sonora está... Ardiendo. Ardiendo, la verdad. Y fíjense nada más, pues, con quién fue el secretario de Seguridad Pública Ciudadana Federal, ¿no?, que hoy es el gobernador, y está ardiendo verdaderamente. O el caso de Sinaloa también, pues, que el NACO puso al gobernador, según las expresiones de medios de comunicación, como Río 2. Sinaloa, bueno, pues, he visto recientemente varios reportajes en días diferentes, pues, que son las células del crimen organizado a las que patrullan muchos de los municipios del Estado, o ciudades del Estado. Imagínate, es bien triste ver eso, de veras. Y ahora sí que por eso nosotros convocábamos a la defensa de Chihuahua, Toño. Somos los chihuahuenses quienes siempre hemos salido a la defensa de Chihuahua. Y aquí hablo de la capital, de Chihuahua capital, pero también del Estado, ¿eh? O sea, a ver, Juárez, los Juárenses han defendido Ciudad Juárez, han defendido Chihuahua de los... De Delicias han defendido Delicias, el tema del agua, por ejemplo, y han defendido Chihuahua con todo su ser. Y yo creo que esta situación que nos estamos jugando nos convoca a que todos entendamos que más allá del PRI, del PAN, del PRD, o del partido que usted quiera o juzgue, más allá de si me toca ser o no me toca ser diputado, o alcalde o regidor, o más allá de si el líder es el mejor o no es el mejor, pues está México, Toño. ¿Qué se juega en esta elección? Lo decía yo con mucha claridad el domingo. La libertad, la justicia, la democracia, ¿verdad? Son factores que se están jugando. Y nada más y nada menos, yo le invito a que busque ahí la declaración de la gobernadora, la candidata gobernadora de Morena por Jalisco, la propiedad privada. Ni más ni menos. Pues imagínese que la gobernadora dijo, pues vamos a darle la posibilidad a quien usted le renta su casa, ¿verdad? Pues de que pobrecito, ¿por qué tiene que estar rentando? Que se apropia después de unos años de su casa. Pues como si a la gobernadora, digo candidata, ¿verdad? Afortunadamente candidata, le haya costado esa casa. Imagínese usted que, pues pase una iniciativa donde diga, a ver, si usted tiene más de dos propiedades, olvídese, no la puede tener, usted nada más puede tener una propiedad. Y usted trabajó 30 o 40 o 50 años, ya es jubilado, ¿verdad? Y acabó malo de la columna o acabó con problemas graves de salud y por decisión del gobierno ya no más puede tener una propiedad en su vida. Eso nos estamos jugando y no es un juego, ¿verdad? Lo que nos vamos a enfrentar y por eso justamente nos convocaba a defender Chihuahua, a defender la democracia. A ver, la democracia, yo le podría decir verdadera a este país, se inventó aquí en Chihuahua, aquí en Chihuahua luchamos con uñas y dientes por tener un organismo electoral que contara los votos, que ya no los contara el gobierno. Y hoy, la propuesta del presidente que envió a inicios del mes de febrero es que desaparezca ese organismo electoral y que otra vez sea el gobierno quien cuente los votos. Los votos. Usted ya sabe el resto de la historia que pasa cuando es el gobierno quien cuenta los votos. se acabaron las elecciones, se acabaron la democracia en este país y pues siempre va a ganar quien gobierna. Así es. Bien, vamos a cerrar esta primera parte con lo que hasta el momento vivamos en esta conversación. Quédese con nosotros para la segunda y última parte de esta plática con el alcalde Marco Bonilla.